Estoy seguro que más de uno podemos sentirnos identificados con el amor por los videojuegos, incluso muchos padres comparten esta pasión con sus hijos, sin embargo, Alexandra Tobias lleva esta pasión a un nuevo nivel, a uno muy salvaje. Esta joven se declaró culpable de homicidio en segundo grado, su víctima, su propio bebé de tres meses. Le dijo a los investigadores que estaba enojada, porque el niño estaba llorando mientras ella jugaba Farmbell en Facebook, una aplicación que consiste en tener una granja con animales e ir subiendo niveles. Alexandra ha asegurado que todo fue un terrible accidente y que su única intención era callar al bebé, pues este no paraba de llorar mientras jugaba al popular juego. Sacudí al bebé, me fui a fumar un cigarrillo para recobrar la compostura y después lo sacudí de nuevo. Esta fue la declaración de esta peculiar madre. En marzo del 2011, una mujer llamó a la policía, afirmando que estando en su casa, se desmayó mientras trabajaba y cuando recuperó el conocimiento, encontró a su bebé junto a un calentador. Esa fue la versión que dio Ka Yang, una mujer que ha sido condenada a cadena perpetua por asesinar a su hijo al ponerlo en un horno microondas. Un informe presentado en la corte reveló que la niña Tao Lo tenía quemaduras en el 60% de su cuerpo. Los investigadores intentaron profundizar en la historia de Ka Yang para determinar qué ocurría realmente, encontrando así inconsistencias en su historia. Al final Yang admitió que había mentido y sugirió que tenía una doble personalidad. El motivo por el cual causó la muerte del bebé es todavía un misterio. Lo que sí es seguro es que se le dio cadena perpetua y sus otros tres hijos fueron quitados de su custodia. Sarah Burge, la autoproclamada Barbie Humana, más famosa por gastar cientos de miles de dólares en cirugías, ha alcanzado un nuevo récord de crianza. Para el cumpleaños número 7 de su hija, le dio uno de los regalos que es visto por muchos como el más absurdo, un cupón de 10 mil dólares para una cirugía de aumento de senos. La madre afirma que su hija rogaba por una cirugía de senos, así que le dio el cupón para que pudiese tenerlos una vez cumpliera los 16 años, la edad requerida para este tipo de cirugías. La pequeña insiste en que no puede esperar a ser como su mamá, con unos senos enormes. Este tipo de acciones han hecho que muchos aseguren que la niña no está recibiendo una educación adecuada, ya que además de esto existe evidencia de que Sarah incita a sus niñas a conductas indecorosas e inapropiadas. Retomando la obsesión por los videojuegos, todo apunta a que la vida cibernética parece mucho más atractiva que la vida real. O eso dejó en claro una pareja en Corea del Sur, que fue arrestada después de que su bebé, de apenas 3 meses de edad, muriera de inanición a causa del descuido que sus padres le dieron por estar obsesionados por un juego virtual donde la meta era, irónicamente, criar a una hija. En el juego, la pequeña, llamada Anima, estaba mucho mejor alimentada y criada, puesto que la pareja dedicaba más de 12 horas a ella. Marido y mujer parecían haber perdido su voluntad de vivir una vida normal, debido a que no tenían trabajo y dieron a luz a un bebé prematuro. A pesar de que la pareja huyó al darse cuenta que sus actos causaron la muerte del bebé, las autoridades lograron arrestarlos. No es muy raro en nuestros países latinos el empleo de castigos físicos como disciplinas a comportamientos erráticos en los niños, pero Fremont Sey pareció confundir la palabra golpe con paliza medieval. Dado que su hija se había ido a una fiesta sin permiso y fue detenida por la policía, Sey decidió que la habitó al castigo de enviarla a su habitación sin permiso de usar algún aparato no era suficiente. Este hombre era conocido por su fanatismo a los juegos de rol en vivo, es decir, se vestía como un personaje renacentista y recreaba luchas de la época. Así que no le pareció mala idea mezclar su afición por el juego con el castigo de su hija. Según se informa, Fremont pidió a uno de sus hijos traer una rama de sauce con el que usaría para golpear las piernas de su hija hasta formar terribles moretones. Luego, la joven adolescente se vio obligada a vestirse con la armadura y luchar contra su padre con una espada de madera durante dos horas. Los investigadores dijeron que la joven se derrumbó por el agotamiento. La pareja dijo a los oficiales que era su derecho disciplinar a sus hijos, pero con estos dos la palabra disciplina hace que su definición en la RAE sea un poema a la paz. Si te ha gustado el video recuerda que me lo puedes hacer saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos y nos vemos tan pronto subo el siguiente. Chao.